Bienvenidos a Plano Cinema, en este video conocerás las 10 películas más taquilleras del 2022 Llegaron grandes estrenos y grandes apuestas Algunas cintas fueron grandes éxitos en taquilla y otros fueron rotundos fracasos Que sorprendieron a todos y que nadie se veía venir En este video abordaremos los mejores éxitos en taquilla Y también muy pronto saldrá nuestro video de fracasos en taquilla Así que te recomiendo que te suscribas y bueno, vayamos de lleno con el video El 2022 nos trajo grandes películas de todo tipo Desde grandes blockbusters hasta películas pequeñas y películas chinas que rompieron con la taquilla Llegó Avatar de James Cameron de regreso a las salas de cine Después de muchísimos años de espera de la secuela de la cinta más exitosa en taquilla de la historia del cine También llegaron grandes sorpresas de la mano de Tom Cruise que nadie se veía venir Y Marvel no tuvo el mejor año en su historia Así que vamos a abordar las 10 más taquilleras y empecemos con la número 10 Bueno, la cinta número 10 es una película de origen chino Se llama Moon Man y la verdad le fue bastante bien No tenemos datos sobre el presupuesto que tuvo Es la única cinta en la que no tenemos ese dato con certeza Pero tuvo una recaudación a nivel internacional De 460 millones 237 mil 662 dólares Lo cual le otorgó el número 10 en este ranking de películas más taquilleras Esta es una producción asiática china sobre unos astronautas Así que bueno, no sé dónde esté disponible exactamente Pero probablemente en algún sitio legal de preferencia de internet Vas a poder encontrar esta cinta que se posicionó en el lugar número 10 A pesar de que no tuvo un estreno por lo menos en México La novena producción es Watergate Bridge Que es otra producción china y de hecho la última de este país de origen En estar en el top 10 de películas más taquilleras de este año Ahora sí tenemos el dato de presupuesto Fue de 80 millones de dólares Y tuvo una recaudación a nivel internacional Vean bien este dato De 626 millones 571 mil 697 millones de dólares O sea, le fue súper, pero súper, pero súper bien en ingresos Porque sí, hay películas que cuestan 200 millones de dólares Y generan 800 y pues bueno, gana menos dinero el estudio Pero en este caso le fue súper bien a la cinta Y espérense a ver los puestos más arriba Porque también hay inversiones mínimas que tuvieron recaudaciones asombrosas La octava película en taquilla es una película de Disney Y del universo cinematográfico de Marvel Estoy hablando de Thor Love and Thunder La cuarta entrega de la saga del Hijo de Odín Está dirigida por Taika Waititi Y protagonizada una vez más por Chris Hemsworth Bueno, esta película tuvo un presupuesto de nada más Y nada menos de 250 millones de dólares Obviamente a esto hay que agregarle los gastos de publicidad Que tiene una cinta de esta índole Y recaudó la cantidad de 770 millones 836 mil 163 dólares Lo cual no está mal, pero tampoco está bien Probablemente le invirtieron la misma cantidad en publicidad Otros 200 millones Y pues sí generó ingresos, no fue pérdida Pero tampoco es que le haya ido asombrosamente bien a esta película Estoy seguro que Marvel mínimo se esperaba llegar a los mil millones Pero no lo logró La séptima película es una de Warner y de Disney Films Estamos hablando de la nueva cinta de The Batman Que se estrenó el año pasado Protagonizada por Robert Pattinson Bueno, esta película tuvo un presupuesto de 180 millones de dólares Obviamente todo esto más gastos de publicidad Y recaudó un total de 770 millones 836 mil 163 dólares Lo cual es una muy buena cantidad No se le invirtió tanto como a otras producciones de superhéroes este año Lo que sí hay que tomar en cuenta es que esta cinta fue para mayores de edad O sea, no estaba para el público en general Simplemente era para personas mayores de 18 Y eso, queramos o no, limita la taquilla Porque hay menos personas disponibles para ir El quinto lugar lo tiene Black Panther Wakanda Forever La segunda entrega de la saga de la Pantera Negra Que sufrió algo muy lamentable durante la producción de la cinta Porque falleció el protagonista Chadwick Boseman Y esta película se vendía también como el legado de la Pantera Negra Bueno, vamos a ver cuánto costó la cinta Fueron 250 millones de dólares Una cantidad muy amplia, muy grande Y recaudó bastante bien Es de las cintas más taquilleras de Marvel Studios de este año No es la más Pero pues no le fue para nada mal Fue de 823 millones 221 mil 911 dólares Esta película fue de muy éxito para el estudio Porque tomando en cuenta que costó bastante O sea, no fue barata la película Pero recaudó bastante bien Pero hablando de películas baratas que recaudaron cañón Está esta cinta Que tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares Relativamente poco para los blockbusters hollywoodenses Y recaudó la asombrosa cantidad de 955 millones 775 mil 804 millones de dólares O sea, muchísimo y muchísimo y enfermamente más Obviamente esto solo lo puede hacer un tipo de personaje Si estamos hablando de los Minions Que tuvieron un éxito asombroso en taquilla Su desarrollo fue fenomenal O sea, muchísimas ganancias La película le salió súper barata Porque, bueno, tengamos de ejemplo a Pixar Una película de Pixar promedio cuesta 200 millones de dólares Esta película de los Minions les costó 90 millones de dólares Hizo creo que muchísimo más Que las últimas cuatro películas de Disney y Pixar juntos en taquilla O sea, está bastante chido esto En el puesto número 4 Tenemos la última película del universo cinematográfico de Marvel en el top Este año no le fue bien Generalmente Marvel Studios siempre está en el top 1 En el top 2 o en el top 3 Pero en esta ocasión fue totalmente destronado del top 3 Quedó en cuarto lugar Doctor Strange En el multiverso de la locura Esta película protagonizada por Benedict Cumberbatch Bueno, tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares Un poquito menos que las películas anteriores Y recaudó una cantidad de 955.775.804 dólares en la taquilla internacional Así que sí fue un éxito moderado Obviamente algo que le está afectando mucho a Marvel y a otras distribuidoras de cine Es que las películas no están llegando a China Lo cual limita la taquilla Esto es un tema muy interesante que podríamos desarrollar en otro video Déjamelo saber si te interesa en los comentarios en la parte de abajo Pero ya pasamos al top 3 que es lo más importante ¿Quiénes van a estar aquí? Bueno, sorpresa en el tercer lugar Tenemos una película de Universal Estoy hablando de la última entrega de Parque Jurásico Jurassic World Dominion de Universal Pictures Tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares Algo bastante limitado Tomando en cuenta el tipo de blockbuster que es Porque las películas de Marvel ahorita están costando 250 millones en promedio Y tuvo una taquilla de 1.000.136.080 dólares a nivel internacional Lo cual se considera un éxito bastante bueno Le dio bastantes ganancias a este estudio Y obviamente lo iba a hacer Es una de las franquicias más queridas del cine Y pues bueno, en esta cinta regresaban los protagonistas de la primera película Lo cual emociona siempre mucho a los fanáticos de la saga Pasemos a la segunda película más taquillera del 2022 Y es algo curioso porque esta cinta terminó el año siendo la top 1 Pero con el pasar de los días otra película Ya sabemos todos cuál es Le robó el puesto Estoy hablando de Top Gun Maverick de Paramount Tuve un presupuesto de 170 millones de dólares Y logró recaudar la asombrosa cantidad de 1.488.732.821 dólares En la taquilla internacional De hecho, un dato muy curioso de esta cinta Es que se posicionó durante meses en la cartelera a nivel internacional También la reestrenaron a finales de año Y siempre le iba bien y más en los formatos amplios como IMAX Así que sí, fue un gran éxito para Paramount este año Y pues bueno, Tom Cruise vino a romper mi quiniela totalmente Pasemos a la número 1 A la película más taquillera del 2022 Llegó a este puesto ya a inicios del 2023 Con Avatar El Camino del Agua Que tuvo un presupuesto gigante, inmenso Obviamente no es la más rentable como tal Pero sí es la más taquillera Con un presupuesto tentativo de 460 millones de dólares Logró recaudar 1.516.558.728 dólares En la taquilla internacional Por lo menos al momento que estamos grabando este video Quiero mencionar algo rápido Sigue generando taquilla esta película Y lo va a hacer hasta principios de febrero Que se estrene Ant-Man and the Wasp Quantumania Porque ahí le van a quitar el IMAX Le van a quitar diferentes formatos a las salas Pero es importante mencionar Justo el día que estoy grabando Llegó al número 10 de la taquilla histórica A nivel internacional Yo pronostico que va a llegar al top 5 mínimo Y probablemente se quede arriba o abajo De Titanic Otra película de James Cameron Así que bueno, esa es mi humilde opinión Sobre el desarrollo y lo que le falta a esta película Porque se estrenó hace relativamente poco Déjame saber tu opinión sobre la taquilla En el 2022 Me gustaría platicar, debatir Y comentar contigo en la parte de abajo No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Seguirme en mis redes sociales Y también checar el video de fracasos en taquilla Que llegará muy pronto al canal O tal vez ya esté disponible Así que date una vuelta por nuestro canal Chécalo Y si te llama la atención Suscríbete Síguenos en redes como ArrobaPlano-Cinema Y a mi como EricQuiroga-S Y pues bueno Nos vemos en los siguientes videos ¡Suscríbete!